Normal todavía, porque como tiene que enfrentar muchas cosas, todavía no ha desarrollado completamente. ¿Del 1 al 10 qué número le das? ¿Del 1 al 10? El 10. Bien. ¿Del 1 al 10? 10. 9, 9. Regular, regular. ¿Del 1 al 10? 5. Efectivo. ¿Del 1 al 10? 9. Hasta el momento pues no puedo decir mucho, han pasado 100 días como usted dice, así que... ¿Del 1 al 10? Hasta el momento fue un 7, 8. ¿Del 1 al 10? Sí. Eh... 9. Por el momento lo está haciendo bien, gracias a Dios. ¿Del 1 al 10? ¿Del 1 al 10? Ajá. ¿Vamos a decir un 8? 8. 8, porque está empezando todavía. Bueno, bastante normal y no tengo muchas palabras. ¿Cómo lo calificas del 1 al 10? 7. Creo que ha habido un avance muy significativo en todo el tema de la infraestructura en Panamá. Se trata de hacer lo que puede, pero se ve de plano que en el fondo tiene ya algo amarrado. ¿Del 1 al 10 cómo lo califica? 6. 80. 80. ¿Qué le ha gustado? ¿Qué no le ha gustado? ¿Qué me ha gustado? Sí. Su carácter, su determinación. Si quieres leer más, entra a prensa.com.